La nutrición siempre ha sido un gran desafío para los porcicultores. Hoy vamos a hablar de algunas estrategias nutricionales en la producción de cerdos de engorda. Mi nombre es Cristian Martínez, soy médico veterinario por la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy mágister en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, en énfasis en nutrición de monogástricos. Y soy estudiante de doctorado del departamento de nutrición y producción en la Universidad de Sao Paulo. Bueno, cuando pensamos en el crecimiento y desarrollo de los lechones, debemos tener en cuenta que existen múltiples factores que pueden afectar este crecimiento, como la nutrición, sanidad, bienestar, manejo, genética, ambiente, entre otros. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la nutrición, pero debemos tener en cuenta que el adecuado crecimiento y el desarrollo de los lechones está determinado por un equilibrio de todos estos factores. Bueno, cuando hablamos sobre la nutrición, debemos tener en cuenta que está estrechamente relacionada con los costos de una granja. Entonces, según la institución brasilera Embrapa, el índice de costo de producción que ellos realizaron en julio del 2021, la nutrición puede llegar a ocupar hasta el 81.4% de los costos totales de una granja. Y además de esto, en la nutrición, de estos costos de nutrición, 10% están determinados por el desperdicio, 66% por la producción y el transporte de este alimento, y 5% en costos diversos. Por otro lado, también debemos tener en cuenta los costos de acuerdo con cada fase fisiológica, ¿no? Y aquí también encontramos que la alimentación de los lechones hasta el sacrificio puede representar hasta el 85% de los costos de alimentación. O sea que es muy importante implementar estrategias que puedan ayudar a disminuir estos costos y optimizar la nutrición en una granja, ¿no? Entonces, para esto preparamos algunas preguntas a responder sobre las estrategias de alimentación. ¿Qué sería? ¿Cuándo iniciar? ¿Qué estrategias de manejo utilizar? ¿Cómo formular las raciones? ¿Cuándo iniciar? En los primeros días de vida. Debemos, ya así que nace el lechón, empezar a garantizar el consumo de calostro. Esa sería nuestra primera estrategia de manejo, ¿no? Durante las primeras 24 horas existe la mayor absorción de inmunoglobulinas por parte de los lechones. Entonces, debemos que garantizar este consumo de calostro. Ahí podemos crear estrategias de manejo, como intercalar las camadas. Podemos crear diversas estrategias que ayuden a mejorar ese consumo de calostro por parte de los lechones. Y pues también ya han sido publicados diversos trabajos que han demostrado la importancia de este consumo de calostro por parte de los lechones. Entonces, esta sería nuestra primera estrategia de manejo. Después, en la primera semana de vida todavía, ya debemos iniciar con la alimentación o el manejo de crit feeding. Que este manejo es básicamente el suministro de una dieta de alta palatabilidad para los lechones durante la primera semana de vida. ¿Con qué objetivo? Queremos enseñar a los lechones a comer. Entonces, en este gráfico podemos ver el consumo de alimento de los lechones durante la primera semana de vida. Y aquí, como podemos observar, entre los días 3 y 7 no hay una mayor cantidad de consumo. Pero lo importante aquí es que debemos estimular ese consumo por parte de los lechones. Que estos aprenderán a comer más rápido y, consecuentemente, tendrán un mejor desarrollo en las fases de presebo. Porque, pues recordemos que el evento del destete será un evento muy estresante. Y entonces debemos preparar los lechones para estos eventos. Y preparar el sistema digestivo para la nueva dieta que va a recibir, ¿no? Debemos estimular la producción de enzimas digestivas para que sean capaces de degradar los nutrientes más complejos que recibirán durante la fase de presebo. Además de esto, en este trabajo compararon tres tiempos diferentes de crit feeding, ¿no? Y cuando fue realizado en un mayor tiempo el crit feeding, encontraron que había una mayor cantidad de lechones que aprendieron a comer. O sea, de aquí la importancia de iniciar ya en la primera semana de vida el manejo de crit feeding. Los lechones que sabían comer tuvieron un mayor desempeño, un mayor desarrollo en esa fase de presebo. Entonces tenían una mayor ganancia diaria de peso y un mayor peso final, como podemos ver aquí en este gráfico. Por otro lado, ese desarrollo de los lechones en la primera semana post destete es muy importante. Y me va a determinar todo el crecimiento y desarrollo en las fases subsecuentes. Por ejemplo, en este gráfico también podemos ver las tasas de crecimiento de los lechones y la comparación en relación a los días que demoran hasta llegar a los pesos del sacrificio, ¿no? Y aquí podemos observar que los lechones que tuvieron una mayor ganancia diaria de peso, estos lechones tuvieron menos días para alcanzar el peso del sacrificio. O sea, la ganancia de peso de más de 227 gramas por día me puede llegar a disminuir en hasta 6 a 10 días la fecha del sacrificio. Entonces esto es muy importante porque ya después, en la primera semana después del destete, ya empezamos a determinar ese crecimiento de los lechones y claro, ya podemos causar algún impacto económico en la granja. Bueno, además de esto, ¿qué otras estrategias podríamos utilizar? El uso de aditivos y modificadores metabólicos o como promotores de crecimiento. Entre estos están los antimicrobianos, probióticos, prebióticos, enzimas, acidificantes y entre otros. Todos estos aditivos se adicionan al alimento, claro está, de acuerdo con la realidad de cada granja, con las situaciones o desafíos que la granja está enfrentando, de acuerdo con la región, las leyes de cada región. Pero es muy importante mencionarlo también. Por otro lado, otra estrategia que podríamos utilizar son diferentes métodos de alimentación y aquí tenemos una serie de conjuntos de manejos. Bueno, yo quiero empezar hablando sobre el tipo de administración, como los programas de alimentación a voluntad, que son los más recomendados, y también los programas de alimentación restrictivos, que pues últimamente se ha demostrado que algunos programas de alimentación restrictivos han podido mejorar el desarrollo de los animales, y inclusive han mostrado resultados más lucrativos. Por otro lado, la presentación también influye en ese desarrollo de los animales, como la presentación en harina, pelet, alimentaciones líquidas. Todas estas presentan diferentes tasas de crecimiento, pero también debemos mencionar que esto sería una estrategia más bien adaptada, o no adaptada, sino la granja tiene que adaptarse a una condición o una región específica. También cuando hablamos sobre los programas de alimentación a voluntad, y programas de alimentación restrictivos, debemos tener en cuenta también el comportamiento de los lechones. Ese comportamiento alimenticio de los lechones, como podemos ver aquí en este gráfico, fue un estudio realizado en el 2020, en el cual compararon dos programas de alimentación de precisión, pero lo que quiero mostrarles aquí independiente del resultado es que en este gráfico podemos observar las frecuencias de visitas a los comederos en las fases de crecimiento o levante, y aquí en la fase de engorde o finalizador. Y lo importante aquí es que la mayor frecuencia de visitas a alimentarse en el comedero sucedieron durante el día, estas serían las horas del día. Por otro lado, también estos autores encontraron que el consumo por cada visita al comedero fue mayor durante la noche, o sea, a pesar de tener una mayor cantidad de visitas durante el día de comer, los animales consumían menos cantidad de alimento, que cuando comparado en la noche, los animales consumen una mayor cantidad de alimento, a pesar de tener menos visitas. ¿Esto por qué es importante? Porque aquí podemos entender que los lechones también se alimentan durante la noche, y entonces debemos tener mucho cuidado en esos programas restrictivos, ¿no? Porque debemos disponibilizar el alimento durante la noche. Otro tipo de estrategia serían los comederos de la granja, ¿no? Bueno, existen diversos modelos y adaptaciones de acuerdo a las realidades de cada granja, pero lo más importante aquí de resaltar es que debemos tomar mucho cuidado, debemos evitar las pérdidas. Los comederos, dependiendo del tipo de comederos, podemos tener más o menos pérdidas en determinada situación, y también debemos, por qué no, pensar en invertir en unos buenos comederos que garanticen un adecuado suministro de alimento para los lechones. Y otra estrategia que podríamos hablar también, que inclusive las tablas brasileras en el 2017, separan las curvas de crecimiento de las hembras, machos castrados y machos enteros. Entonces podríamos hacer una separación de los animales de acuerdo al sexo, para así garantizar un mejor plan de alimentación. Y por último, bueno, ¿qué método podríamos, qué otra estrategia podríamos utilizar? Pues el manejo del agua. No menos importante, el agua es un nutriente muy importante para los lechones, en el cual, bueno, tenemos diversos consumos de acuerdo con el peso, pero siempre debemos tener en cuenta que el agua la debemos suministrar de alta calidad, con unos tratamientos adecuados, y pues debemos también entender que el consumo de agua puede variar de acuerdo a las regiones, las estaciones, entonces debemos prestar mucha atención. Además de esto, es importante resaltar que el flujo de agua de litros por minuto está muy relacionado también al consumo. Cuanto mayor es el flujo de agua, menos tiempo pasan los lechones en el bebedero. Y esto también está relacionado a un mayor consumo de ración, e inclusive podemos disminuir la conversión alimentar, solo con aportes de calidad óptima de agua y de un buen flujo de agua. Nuestra tercera pregunta sería, ¿qué dietas utilizar? Bueno, pues sabemos todos que realizamos hoy una alimentación por fases fisiológicas, e inclusive podemos realizarla por sexos, ¿no? Según las tablas brasileras, en el 2017, ellos proponen unos planos de alimentación con 5 dietas, que sería la utilización de pre-inicio, inicio 1, inicio 2, el levante y el finalizador. Pero es importante resaltar aquí que estos programas de alimentación pueden variar también de acuerdo con la región, con las necesidades de cada granja, el tamaño de la granja. Y cuanto más dietas utilizamos dentro de un sistema de producción, el manejo va a ser un poco más complicado. Entonces, este tipo de manejo se debe adaptar a la realidad de cada granja, o inclusive a la realidad comercial de una región. También debemos resaltar que el tamaño de partícula adecuado es muy importante en la alimentación de los lechones. Entonces, en las fases de precebo debemos mantener un tamaño de partícula de hasta 0.4 milímetros del diámetro geométrico medio, ¿no? indicado. Y para las fases ya de levante y engorde podríamos utilizar un diámetro geométrico medio de aproximadamente 0.55 a 0.60 milímetros. ¿Cómo formular las raciones? Bueno, para formular las raciones, antes de formular las raciones, debemos primero pensar en las exigencias nutricionales, ¿no? Es importante entender las exigencias nutricionales de los lechones y realizar un aporte adecuado de todos los nutrientes necesarios para los animales, ¿no? Entonces, las dietas pueden ser formular de acuerdo a la energía metabolizable o energía neta, pero garantizando siempre un buen aporte de nutrientes, un buen aporte utilizando un premix o un núcleo de acuerdo a la necesidad y realizar un aporte adecuado de aminoácidos esenciales. Entonces, cuando hablamos sobre las exigencias nutricionales, podemos recordar la ley de mínimos o la famosa teoría de barril, ¿no? Que es que si un nutriente se encuentra en menores cantidades, este puede limitar el crecimiento. Entonces, en el caso de los aminoácidos, la lisina sería el primer limitante del crecimiento, ¿no? Y, pues, debemos garantizar ese aporte adecuado de aminoácidos y también de la relación de aminoácidos, lisina, de acuerdo a las exigencias de cada fase, ¿no? Para así mantener los niveles de proteína ideal. Bueno, por otro lado, debemos seguir las recomendaciones para cada fase. Actualmente se están saliendo, están utilizando nuevos sistemas para determinar las exigencias nutricionales de los lechones. Podríamos hablar sobre los sistemas de nutrición de precisión. Debemos tener en cuenta que en la curva de crecimiento de los lechones, a cada momento que los animales van creciendo, las necesidades nutricionales van cambiando, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa alimentación por fases tradicional, debemos entender que en algún momento vamos a estar por encima de los requerimientos nutricionales de cada fase, ¿eh? Y en algún momento vamos a estar por debajo de los requerimientos nutricionales. Entonces, esa es una de las ventajas de los sistemas actuales de nutrición de precisión, por ejemplo, donde se estiman esas necesidades nutricionales ya un poco más en tiempo real. Y, bueno, también entender que existen curvas de crecimiento diferentes para las hembras, machos castrados y los machos enteros, ¿no? ¿Cómo formular las raciones? Bueno, ya teniendo en cuenta las exigencias nutricionales de cada fase, debemos empezar a pensar sobre las materias primas, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre las materias primas, debemos estar haciendo análisis constante en el bromatológico para garantizar que estamos suministrando los nutrientes adecuados en cada fase. Contar con materias primas de alta calidad es muy importante. Y, bueno, ya existen dos maneras, dos modelos matemáticos que podríamos utilizar para formular las raciones, ¿no? Que sería la formulación lineal de costo mínimo, que es la formulación tradicional en la cual se formula una ración de la ración más económica, ¿no? O de mínimo costo. Pero también existe la formulación no lineal, en la cual se formula la dieta maximizando el lucro. Porque en muchos casos el máximo desarrollo no siempre es el más lucrativo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de la formulación no lineal. Sin embargo, tiene algunas dificultades en la aplicación, ¿no? Para finalizar, me gustaría dejarles tres consideraciones que es que la mejor estrategia nutricional se debe adaptar a la realidad de cada granja. Y también que para una producción eficiente se deben tener en cuenta los cuidados desde el nacimiento de los lechones. Porque ese crecimiento, como ya vimos, es determinado por las primeras fases. Además de esto, pues, el cuidado del lechón de esteto es un punto crítico dentro de un sistema de producción porcina. Entonces, debemos estar muy atentos a los precebos en las granjas. Muchas gracias.